Buenas tardes, nos fijamos en el cierre de las bolsas en el viejo continente en una sesión en que la Comisión Europea ha anunciado que valorará el impacto del rescate bancario sobre el déficit de España. En este entorno el IBEX 35 ha cerrado con una caída del 0,46% hasta 7.877 puntos. Dentro de nuestro selectivo, los valores más castigados han sido Acciona, que se ha dejado al cierre un 3,65% hasta 47,21 euros y Sacir, que al cierre ha restado un 3,03% hasta 1,44 euros. En el lado de las alzas encontramos a Bankia, que ha cerrado con un avance del 5,26% hasta 1,16 euros y le sigue Técnicas Reunidas, que ha cerrado con una suma del 2,76% hasta 38,57 euros. En el resto de Europa, tono negativo, el CAC 40 parisino ha cerrado con una caída del 0,61% hasta 3.483 puntos. El Das Germano se ha dejado al cierre un 0,71% hasta 7.328 puntos. El Futsi 100 londinense, que ha cerrado con un retroceso del 0,22% hasta 5.882 puntos. Y la media europea, el Eurostock 50, que ha restado al cierre un 0,52% hasta 2.529 puntos. 1 2 1 1 2 1